José Zamudio Falcón, titular de la Biblioteca y Archivo Central Augusto Roabastos del Congreso Nacional, realizó la firma de un convenio de cooperación de difusión cultural y de actividades con el gerente del periódico El Nacional, Jesús Rolón Domínguez. Nuestro objetivo es que todas las noticias culturales referentes a la biblioteca se puedan difundir a través del periódico El Nacional, que funciona de manera virtual y que tiene mucho alcance a nivel nacional por el hecho que se enfoca mucho en temas culturales. Es la primera vez que estamos haciendo un convenio, una alianza. Con esto nosotros queremos ayudar a propagar más la cultura, las actividades que hace la biblioteca y también demostrar nuestro apoyo incondicional hacia la cultura, hacia la historia y hacia la educación paraguaya. Gracias por ver el video.